El Poder Judicial de Junín reanuda la audiencia de apelación de sentencia impuesta a Vladimir Serrón y otros por el caso Aeródromo Huanca, por el cual fue sentenciado a cuatro años de prisión preventiva al ser hallado culpable de la concertación del contrato para la construcción, administración y operación del terminal terrestre en Huancayo.